La Comisión de Gobierno Interior y Personal ha conocido el dictamen de la misma respecto a la previsión de cargos con dedicación y de la misma el informe, el dictamen favorable. Resulta que habrá seis cargos con dedicación completa al 100%, uno de ellos sin determinar, con lo cual realmente se dotará económicamente y se ejecutarán cinco. Un cargo con dedicación parcial al 90%, dos cargos con dedicación parcial al 80% y tres cargos con dedicación parcial al 60%, de los que solamente hay ahora mismo uno dotado y dos en estos momentos sin determinar que serían los correspondientes a los grupos municipales ciudadanos y al grupo municipal de Podemos. Recordarles que la ley establece que en los ayuntamientos que tienen la población como el nuestro, el número máximo de personas que pueden tener dedicación total o parcial es de 15, con lo cual nosotros todavía quedamos alejados de esa cifra máxima. En cuanto al personal de confianza o personal eventual, decir que se mantienen los 12 puestos que había de atrás. En cuanto a la retribución que se realiza por asistencia a los órganos colegiados del ayuntamiento, se mantienen las mismas cuantías la asistencia a pleno a la Junta del IMD, a la Junta de Portavoces y a las mesas de contratación. Y se incrementa en 25 euros por asistencia tanto a la Junta de Gobierno local como a las comisiones informativas. Bueno, con respecto a lo que hay una liberación superior que se trae ya desde tiempo atrás, quiere decir que también es la que tiene menor coste. El resto sabrán que se cotiza al régimen general de la seguridad social y que el salario lo que hay puesta es la retribución bruta y a eso se le ha de añadir la cotización a la seguridad social, que suele estar en torno a un 30 y pocos por ciento de la base máxima, porque estas cantidades están por encima de la base máxima. Sin embargo, esa liberación de la que me hablan de mayor cuantía es la que menos cotiza por cuanto tiene un sistema especial de cotización que es el de los funcionarios de la Administración General.